Rehabilitación, reconstrucción y ejecución de programas para dotar de agua potable y saneamiento al menos en 55 cantones. Esta es la etapa inicial de este proceso, de esta misión que ha emprendido el gobierno nacional. Oportuno este tema justamente ahora cuando el gobierno necesita apoyo para una consulta popular. Señor Secretario, bienvenido. Buenos días, el país le escucha y le mira. Buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes y radio oyentes y muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros, esto es una política del presidente Lenin en este gobierno que estamos llevando adelante con diálogo, escuchando, recibiendo las propuestas y dentro de ese escuchar y recibir las propuestas, nuestro presidente cuando estuvo en campaña escuchó, miró cuando recurrió al país la situación en la que vivían y básicamente en el tema de saneamiento y agua potable. Y se planteó una misión dentro de la plan Toda una vida, una de las misiones como es la casa para todos, reverdecer el Ecuador, misión ternura, esta es la misión agua y saneamiento para todos. Dentro de esta misión, el presidente firmó un decreto creando un comité interinstitucional donde estamos Semplades, Secretaría del Agua, Ministerio de Finanzas, Banco de Desarrollo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y hemos destructurado este programa que se llama Misión Agua para Todos, Agua y Saneamiento para Todos y para cuatro años hemos programado para invertir cerca de dos mil millones de dólares generando 130 mil empleos en el Ecuador y también para reducir los gastos en la salud pública que son 310 millones de dólares para combatir las enfermedades de origen hídrico que en estos momentos se gasta. Queremos bajar esa brecha, redistribuir la riqueza nacional y también hacer justicia con los cantones, parroquias, comunidades que no tienen este servicio en estos momentos. ¿55 cantones son los beneficiarios de esta primera etapa sin color ni bandería política? Recuerde que el Ecuador, por ejemplo, en el Ecuador el 94% en el sector urbano tiene cobertura de agua pero de esos 94, solo 76 están tomando agua tratada, agua potable, es decir, hay una brecha para llegar a tener agua de calidad. En el sector rural tenemos el 70% de agua por tubería pero tenemos solamente el 51% están tomando agua tratada. Entonces hay una brecha enorme. Por ejemplo, tenemos 23% de niños menores de 5 años que están con la desnutrición crónica. Entonces, generar esta política es para generar dignidad, es para combatir la desnutrición, es para devolver la redistribución de la riqueza nacional, es para generar empleo, es para atraer más turismo, es decir, dar más oportunidades a los cantones, a las provincias. Sí, efectivamente, en esta primera fase de diversas corrientes políticas, sus alcaldes. Sí, obviamente nosotros no estamos mirando banderas políticas, sino lo que estamos trabajando es por nuestro país, por el Ecuador, para poder desarrollar a nuestros cantones. Son 55 municipios que se benefician. En esta primera fase, 275 millones de dólares que ayer ya se firmó los acuerdos, los compromisos de financiamiento a través del Banco de Desarrollo y que van a beneficiar a 1.600.000 beneficiarios en el Ecuador. ¿En su totalidad? No, esto es la primera fase. La primera fase beneficia a 1.600.000 personas. Sí, exactamente. La primera fase, con una inversión de 275 millones de dólares, beneficia a 1.600.000 personas. Vamos a seguir con la siguiente fase, que es la segunda, la tercera o la cuarta fase, hasta seguir trabajando y devolviendo la dignidad a los ecuatorianos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es fundamental. Lo que vamos a invertir es en ampliación de las redes, construcción de nuevos sistemas, plantas de agua potable, rehabilitación y plantas de aguas residuales, saneamiento básico. Eso es fundamental lo que el Ecuador necesita. ¿A cambio de qué es este apoyo o está presupuestado el tema del financiamiento de estos sistemas de agua y saneamiento? Eso está presupuestado en el Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿No es a cambio de un apoyo en la consulta? Mire, para nosotros es fundamental trabajar por el país. Trabajar por el país, por recuperar la dignidad de los ecuatorianos. Nosotros vamos a seguir trabajando después del 4 de febrero. Vamos a seguir trabajando y intensificando mucho más el trabajo. ¿O no es por la coyuntura? No, no es por la coyuntura. Esto tiene que ser, ni siquiera debería ser una política solamente de un gobierno, sino tiene que ser una política de Estado. Porque esto, combatir las enfermedades, redistribuir la riqueza, recuperar la dignidad de estos pueblos, tiene que ser permanente. Y qué bien que ahora, en nuestro gobierno, encabezado por nuestro presidente Lenín Moreno, estemos lanzando esta gran misión. Estas son las acciones más nobles que los gobernantes deben hacer. Estas son las acciones que van a mejorar las condiciones de vida y de toda una vida del pueblo ecuatoriano. Son aspiraciones también de los sectores indígenas, campesinos, organizados, la integración de un Fondo Nacional del Agua. Este es un siguiente paso. Es una aspiración que deberá ser analizada, lo ha dicho el propio presidente, en reuniones que ha mantenido en los últimos días con dirigentes campesinos e indígenas, señor Chorá. Sí, el día lunes recibimos en el Palacio, con nuestro presidente a la cabeza, a las juntas de riego de la Sierra Central, básicamente. El planteamiento que ellos traen es, por ejemplo, una reforma a la Ley de Recursos Hídricos. Dentro de eso plantean la creación de un Fondo Nacional. Entendemos, y se ha dicho con absoluta claridad, que nosotros esa propuesta analizaremos con toda la responsabilidad, de manera técnica, con expertos, y sobre todo con la participación de los usuarios, de los regantes, que es fundamental. Recuerde que el Ecuador tiene un potencial de 3 millones de hectáreas productivas, pero un millón 500 mil están con infraestructura hidráulica, es decir, la mitad no tiene. Y qué bien sería incluir en el área productiva para garantizar la soberanía alimentaria. Y este fondo no solamente, si es que llegáramos a concretar, no debe ser solamente para la infraestructura, sino también para la conservación de este recurso tan importante y tan estratégico como es el agua. Por eso, el presidente no ha dudado en incluir en la pregunta para consultar a los ecuatorianos y ecuatorianas y decirles que estamos o no de acuerdo a hacer la minería metálica a gran escala en las áreas protegidas. Las grandes reservas de agua están en las áreas protegidas. Por eso pedimos a los ecuatorianos y ecuatorianas que el día 4 de febrero vayamos con entusiasmo, con cariño y votemos 7 veces sí en esta consulta para proteger lo más elemental que es para la vida el agua. Muchas gracias, Humberto Cholango.